Hola México, somos Camilo y Evaluna. No se pueden perder los Kids Choice Awards México 2020. Una fiesta de otro planeta. Este noviembre, crees. Allá nos vemos. Ella me iba a chocar la mano, pero no me la chocó. Está bien, mi amor, tú eres así. Era una diva. Divagué. Vamos. Aca. Hola México, somos Camilo y Evaluna. Oiga. Aca. Perdón, no escuché para nada porque estaba aquí en un truco. Camilo y Evaluna. Eso dije, eso dije. Mejor bigote. Mejor bigote, mi amor, yo voy a hacer lo mismo. Para que Camilo gane porque es el único novenado. Siguiente pregunta. Noviembre 3. Allá nos vemos. Noviembre 3. Dést勉 margar Mejor bigote, mi amor, yo voy a hacer lo mismo. Mejor bigote, mi amor, yo voy a hacer lo mismo.